¡Y ahí le vamos, ciudadano! ¡Ahí no más! Es un hombre de pocas palabras, muy inteligente para trabajar Ya logró tener lo que soñaba hoy viene de todo a su corta edad No fue fácil, también se batalla, pero en el volado le tocó banal Ahora viste de ropa de marca, en carros del año lo miran pasear En su cintura carga una escuadra, porque esa cabrón confiarse en los demás A la boda y también alancado, en su mano carga una esclava de sal De las cejas lo tuvo encerrado, pero nada le pudieron comprobar Y cuando la evidencia encontraron, para sentenciarlo muy tarde era ya Con dinero y un buen abogado, salió a batulianza y se alcanzó a bailar Aquí seguimos recioperando, también disfrutando de la libertad Aunque los cueros lo andan buscando, no será muy fácil poderlo agarrar Porque el cuerpo anda con cuidado, es muy reservado y también especial Especial, pero más un trabajo, porque a lo contrario él es a todo dar A cualquiera le brinda la mano, un favor a nadie se lo negará Es herencia que le dio su padre, por eso orgulloso del joven estar Los caballos, su vicio más grande, también a los gallos le gusta apostar Es lo mismo para el pierdo gane, tan solo es un gusto que el compás se da Porque su negocio es otro gane, que le da de todo para disfrutar Mi familia es lo más importante, todo lo que tengo para ellos será Contra a mi barrio no voy a fallar, les mi gente ya sabe que soy hombre lián Como apodo me dicen el gordo y todos mis amigos, ya no tendrán ¡Suscríbete al canal!